En el Consejo Municipal, el Bloque de Unión Profederal presentó un proyecto relacionado con una campaña de concientización para evitar accidentes con peatones en la ciudad de Rosario. Ha aumentado un 4% en el último tiempo la accidentología relacionada con los caminantes en la ciudad. Es un proyecto de mi autoridad donde le estamos pidiendo al Departamento Ejecutivo que realice una campaña a los fines de generar conciencia. Una campaña publicitaria que tiene que ver con la inscripción de frases o símbolos en las sendas peatonales de las principales arterias de la ciudad para que a través de esa información la población tome conciencia. Sabemos perfectamente que hoy es muy difícil el respeto por el peatón por parte del automovilista y también educar al peatón para que no cruce por mitad de la calle. Y bueno, vemos que es una experiencia donde ha tenido un resultado exitoso en otras ciudades y nos parecería importante aplicarlo acá en nuestra ciudad. En la mayoría de los accidentes donde se involucran peatones pasa pura y exclusivamente esto, ¿no? El no respeto de los roles y el descuido, la desconcentración. Ese no respeto que se transforma en un incremento de un 4% anual en la ciudad de Rosario en donde lejos de bajar el índice como debería corresponder, está subiendo. Y hoy a nivel país, si bien la ley nacional de tránsito, diferentes ordenanzas y adiciones provinciales también establecen la obligación del Estado de generar campañas de publicidad, tenemos 22 muertes por día en la República Argentina. Nos parece que es un tema importante poder generar conciencia, no solo en el automovilista sino también en el peatón, en todos aquellos accidentes que lo tienen como víctimas fatales. Estamos hablando de una campaña que no es demasiado onerosa y puede llegar a ser muy efectiva si se implementan los elementos. Exactamente, porque es la inscripción de frases, de datos estadísticos de diferentes ONG, como los datos que tirábamos recién, porque nos parece importante que en la vida cotidiana de las personas de la ciudad vayan tomando conciencia de esto, es decir, solo con cruzar la calle y ver una frase, un dato estadístico que genere en la población la importancia del tema que no siempre es un dato que se conoce muy bien, pero bueno, hay que ponerlo visible a esta situación y generar esa conciencia para bajar ese índice que hoy tiene la ciudad de Rosario.